¿Cómo ha ido la jornada de inauguración? Pues ha ido absolutamente fantástica, la verdad, llena de nervios al principio, con la responsabilidad de abrir un nuevo negocio, pero yo creo que con una ilusión por encima de todo, muy bien. ¿Qué tal el apoyo del equipo Top Queens? Pues la verdad que a nosotros ha encantado, sobre todo cuando recibimos a Gloria, y bueno, hemos estado con ella, nos ha dado mucha tranquilidad, mucha confianza, mucha seguridad, y la verdad que nos ha transmitido esa fuerza con la que tenemos que comenzar, y la verdad que hemos quedado muy satisfechos. Bueno, ¿y cuáles han sido los productos que más han funcionado? Pues en general todo, porque hemos tenido ventas tanto de bolsos, como de ropa, como de complementos, los clientes que hemos tenido hoy, pues la verdad que han tenido aceptación de todos los productos que hemos tenido hoy en la tienda. Pues ha funcionado muy bien, porque la verdad, al principio la gente no se lo cree, ¿no? Cuando ve la exposición, cuando ve la cantidad que tenemos, y la exposición, y el gusto con lo que está puesto y demás, pues la verdad que llama mucho la atención y es una ventaja competitiva tremenda lo que es el tema del grupo. Os esperamos a todos a visitar nuestra tienda Top Queens en Roquetas de Mar, Avenida Roquetas de Mar 41. ¡Os esperamos!